¿Qué es la situación de la comunidad homosexual argentina? ¿Qué es la situación de la comunidad homosexual argentina? Y que con el pasar de los años y la lucha sobre la reivindicación de la igualdad de género, se viene de alguna manera dando a conocer mucho más, sobre todo en estos últimos años que se consiguieron muchas leyes para la igualdad de todo lo que es la comunidad homosexual.